Estudios internacionales y empresas emergentes locales sostendrán más de 600 encuentros de negocio durante los tres días de actividades de la cumbre de las industrias creativas sublime Jalisco. Fran Paximan, director de fotografía del cubo y la búsqueda Samurai, el productor de los Simpsons, Joel Kuhwahara, y la productora de Peppa Pig, Joan Loss, llegaron a Jalisco para hacer alianzas con los creativos jaliscienses. Al inaugurar la primera edición, el director de Pixelat, José Iniesta, afirmó que esta iniciativa contribuirá a potencializar el desarrollo de la animación, los videojuegos y los efectos visuales en Jalisco. Verdaderamente queremos también elevar el nivel de la industria en México. Y finalmente, creo que vale la pena mencionar que recibimos 300% más de solicitudes para poder participar en este evento. Lo cual es un compromiso grande, porque no debemos cerrar la puerta a los mejores. Al acto de apertura de Sublime Jalisco, asistió el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes, y el director de Ciudad Creativa Digital, Carlos Gutiérrez. Este último destacó el impulso que se le ha dado a estos sectores desde el gobierno. De los primeros pasos que dimos, se invirtió de Ciudad Creativa Digital 4 millones de pesos en 18 proyectos creativos como capital semilla para generar propiedad intelectual o carpetas. El segundo de estos objetivos era el fortalecer los mecanismos de difusión y comercialización de los productos de propiedad intelectual. ¿Qué es esto? Tener un gran evento como este, como Sublime. Jalisco exporta producciones a 180 países. En el estado hay 100.000 graduados de carreras afines a las industrias creativas y otros 100.000 jóvenes en proceso de formación, indicó el presidente de la Asociación Jaliciense de las Industrias Creativas y director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, quien lamentó que el apoyo aún no sea suficiente para estos sectores. En ocasiones hacemos cuentas muy alegres de lo que es el desarrollo de las industrias creativas a partir del impulso que debe recibir el sector público. Yo no estaría tan de acuerdo con las cuentas alegres de Carlos Gutiérrez. Yo creo que en efecto en Jalisco hay industrias creativas a pesar de que no siempre el sector público ha entendido el potencial que implican las industrias creativas para Jalisco y que no siempre hemos tenido el entendimiento y el acompañamiento para realizar y detonar más proyectos. Sublime Jalisco pretende ser el detonante, con la transferencia de conocimiento, la atracción de inversión y generación de nuevos contenidos. En su amplio programa, que reúne a 100 estudios, también hay actividades para el público en general, como las clases maestras que se llevarán a cabo el miércoles en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.